El segundo triunfo internacional para Criollo luego de la hazaña de victoriado en 1966 fue la del potrillo Rodas en diciembre del 71 en el único clásico internacional juvenil del Caribe corrido en el hipódromo La Rinconada, Caracas, Venezuela Clásico Internacional Juvenil del Caribe listo, si se ordenó la partida la largada es mala para Trucu Truu queda en el último lugar y sale la representante mexicana Estigia por el centro de la pista a ocupar el primer lugar perseguida por Rodas que ataca con Papa Upa que lo hace por dentro, Rodas y Papa Upa contra la representante mexicana también va a la lucha Speedfire por la parte central de la cancha representante de México Rodas el venezolano dominando a Speedfire de México y a Papa Upa Estigia corre en el cuarto lugar en el quinto Anamuya de la República Dominicana seguidamente corre Peligro segundo también dominicano luego lo está haciendo Macarena después el Corsario y Trucu Truu en el último lugar Rodas el representante venezolano en 22, dos quintos los primeros 400 en el segundo corre Estigia de México en el tercero Speedfire de México cuarto Papa Upa de Venezuela quinta Anamuya de la República Dominicana y sexto el Corsario pero Rodas escapa en la punta en 46, uno los 800 Rodas el representante de Venezuela para todo el mundo en el primer Clásico Internacional Juvenil del Caribe mientras tanto peligro segundo el dominicano viene volando por el centro de la pista para el segundo lugar con el Corsario dominando la situación Rodas no puede perder Rodas y ganó Rodas de Venezuela